En las horas de la mañana se llevó a cabo una reunión con el Consejo Regional SENA, en las instalaciones del Tecnoparque, donde se trataron temas fundamentales sobre la formación que brinda el SENA en Ocaña y la región del Catatumbo, invitando a rectores de diferentes instituciones educativas que tienen convenio con la misma para tratar temas de articulación con la media. Desde ayer está el Consejo Regional en Ocaña sesionando específicamente para atender todo lo que tiene que ver con la formación que el SENA imparte en la provincia de Ocaña y en la región del Catatumbo. Así mismo, para evaluar los demás programas, programas de emprendimiento, programas de empleo y todo lo que tiene que ver con el contrato de aprendizaje. Entonces queríamos evaluar cómo está Ocaña y cómo pueden estar sus alrededores. La cobertura que tiene el SENA en Ocaña, la provincia y la región del Catatumbo es amplia, por eso se eligió nuestra ciudad para realizar este Consejo Regional y enfocar el tema de formación, así revisar el pro y el contra que se presenta en la región. El SENA es de las entidades del Estado que tiene mayor credibilidad en los colombianos, por consiguiente todos aquellos jóvenes que difícilmente acceden a educación superior en universidades, entonces ven en el SENA la solución para estudiar una técnica o para estudiar una tecnología. Y aquí en Ocaña, pues hoy presentábamos que tenemos muchísimas técnicas, Ocaña ha capacitado más de 1.876 aprendices en lo que va corrido el año. Más adelante también se espera poder trabajar con los alcaldes de la región del Catatumbo, pues el SENA como entidad estatal ya entró a hacer el ejercicio de prospectiva territorial.